Con un inmejorable ambiente de camaradería, con el cual más de 800 maestros disfrutaron en el complejo Jiquilisco, así el profesor David Barahona Marroquín y su consejo festejaron el día dedicado a los educadores, festejo que durante tres años consecutivos ha servido para reconocer la labor de los maestros en la formación de las futuras generaciones. Estoy muy contento, estoy muy feliz de ver a mis maestros que tuve en el aula, de ver a mis compañeros maestros también con quienes estuvimos compartiendo el aula trabajando y también contento de ver a todos los maestros que imparten clases a nuestros niños y niñas de las diferentes comunidades de nuestro municipio. ¿Cuántos años festeando de esta manera? Bueno, ya esta es la tercera celebración consecutiva, cuando comenzamos nosotros allá por el 2000 hicimos durante dos años, luego habíamos dejado por un lapso de tiempo de no hacerlo, pero ya esta es la tercera celebración consecutiva que estamos haciendo con los compañeros maestros y nos sentimos complacidos porque cada año más gente, vienen más compañeros y eso para nosotros es satisfactorio. En Ejiquilisco existen más de 70 centros educativos, más que en la ciudad de Usulután, diseminados a lo largo y ancho de su extenso territorio, uno a uno de los docentes agradecieron al edil y su consejo por esta celebración que además les permitió convivir con el resto de docentes. Fue muy bien, feliz y contenta con todos los que tenemos aquí los maestros, agradeciéndole mucho al licenciado porque realmente es un gran homenaje para nosotros, reconociendo nuestra labor educativa, que quizás es uno de los pocos que conocemos. Le agradecemos mucho al alcalde nuestro. Sí, primeramente gracias al señor alcalde por este agasaje para los maestros, nos sentimos muy contentos. David Baragona se ha desempeñado dando un apoyo, un apoyo y esto es digno de encomiar. Le damos gracias a él, nos sentimos contentos por este apoyo que siempre nos está dando a nosotros los maestros y a toda la comunidad. Me siento orgullosa y agradecemos al señor alcalde por este gesto que nos brinda porque lo merecemos, y le deseamos éxitos en sus labores a él también. De hecho, contentísimos y agradecidos con el señor alcalde porque ya son varios años en que nos celebra y para nosotros es de verdad de mucha satisfacción que reconozca, por decir así, la labor que nosotros hacemos. Gestos que se llevan siempre en el corazón. A ritmo de mariachi, el alcalde David Baragona no se quedó atrás y le puso el ambiente junto a sus colegas, a la celebración. El apoyo decidido del Consejo Municipal de Jiquilisco a la Educación de los Centros Escolares le mereció al profesor David Baragona un reconocimiento especial por parte de la Universidad Gerardo Barrios, que consistió en un grado académico honoris causa. Desarrollado por nuestro alcalde, el profesor David Baragona Marroquín, que en este momento lo ofrece a cada uno de ustedes, ofreciéndolo porque también es el alcalde de todos los jiquilicenses. Hermano, muchas gracias, licenciado, gracias por este gesto, gracias a la universidad, de verdad yo no me lo esperaba y creo que no encuentro las palabras, a veces uno recibe algún detalle, pero siente que es inmerecedor de todo esto y en todo caso lo recibo con mucho cariño, pero quiero decirles maestros y maestras que este diploma al mérito es mérito de cada uno y de cada una de ustedes, es para ustedes camaradas, gracias, gracias por su apoyo, gracias. La noche fue mágica, esta transcurrió entre música, comida y las sonrisas que marcaron los rostros de los educadores asistentes, que al final no se fueron con las manos vacías y cada uno recibió un obsequio por parte de la municipalidad jiquilicense. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.